Ah, los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso no me intento dar la verdad, no me creo Amigos, oh por favor, amigos, oh por favor Porque los amigos no se hacen de amor No se sorprende una vez que no tenemos No me mereces que la pena de su poder de su paz al tiempo No me acordás cuando ven, está en el mar Mis sentidos de nuevo, todas están perfectas para este momento No me acordás cuando ven, está en el mar No me acordás cuando ven, está en el mar Amigos, oh por favor, amigos, oh por favor Amigos, oh por favor, amigos, oh por favor No me acordás cuando ven, está en el mar Amigos, oh por favor, amigos, oh por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!